Vamos a estudiar primordialmente Daniel 7 al 12. Originalmente había pensado estudiar Daniel 1 al 6 que son capítulos que no se estudian muy a menudo pero tienen mucho mensaje importante pero decidimos finalmente tener una serie sobre Daniel 7 al 12 la segunda parte del libro de Daniel. La razón es que esta profecía que vamos a estudiar esta noche que es Daniel 2 es el esqueleto. Y todas las demás profecías de Daniel se construyen sobre el esqueleto, o sea que la carne está sobre el esqueleto. Pues Daniel 2 es el esqueleto mientras que los demás capítulos son digamos la carne y los órganos etcétera que se construyen sobre el esqueleto. También cuando estudiamos un tema repetidas veces siempre hay algo nuevo que aprender y espero que al estudiar este tema esta noche aprendamos algunos aspectos nuevos en cuanto a esta profecía fundamental. Que nos va a ayudar a entender lo demás que nos va a ayudar a entender lo demás que vamos a estudiar durante el transcurso de esta semana. Generalmente cuando estudiamos Daniel 2 pasamos por alto en gran medida la primera mitad del capítulo generalmente empezamos a exponer a donde se menciona la estatua pero hay toda una trama que ocurre antes que aparezca en el capítulo 2 la historia de la imagen. Así que vamos a estudiar el resto de la historia vamos a Daniel 2 y el versículo 29 Daniel 2 29 cuando el reino abogados se se acostó estaba pensando en el futuro de su reino eso lo dice el versículo 29 aquí está hablando Daniel estando tu rey en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de su reino y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser así que cuando el rey se acostó estaba pensando en su cabeza en cuanto al futuro del reino y Dios leyó sus pensamientos. Esta es una evidencia de que Dios es capaz de leer los pensamientos y como lo sabemos porque en Daniel 2 y el versículo 1 al comienzo del capítulo dice en el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Es decir Dios le dice a Nabucodonosor tú estás pensando en el futuro de tu reino pues yo ahora te voy a dar un sueño para responder a lo que tú quieres saber y así que Dios le dé al rey Nabucodonosor un sueño para que él sepa lo que va a ocurrir en el futuro. Pero luego algo interesante sucede y es que el que le reveló el sueño ahora le oculta el sueño cuando se despierta. Y cuando se despertó lo podemos leer en Daniel 2 y el versículo 3 el rey dice he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Es decir Dios le da el sueño y ahora Dios le oculta el sueño. Porque Dios hace eso porque le da Dios un sueño porque sabe lo que está pensando para luego entonces ocultarle el sueño hubo una razón muy importante y es porque Dios sabía que el rey inmediatamente iba a llamar a los charlatanes para decirle el sueño. Y eso es exactamente lo que ocurrió en Daniel 2 y el versículo 2 dice hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños vinieron pues y se presentaron delante del rey. Dios sabía que el rey iba a llamar a los expertos a los astrólogos, astrólogos, magos, adivinos, los caldeos para preguntarles el sueño y lo que significaba el sueño. Dios quería desenmascarar a estos charlatanes. Dios quería demostrar que no es así como uno puede conocer el futuro. Y eso es exactamente lo que hizo Dios cuando el rey le dijo a estos charlatanes yo quiero que ustedes me digan el sueño los charlatanes dijeron rey lo que tú estás pidiendo es completamente injusto. Nota en el versículo 10 los caldeos respondieron delante del rey y dijeron no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey además de esto ningún rey príncipe ni señor preguntó cosas semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo lo que tú estás pidiendo es injusto. Nunca jamás un rey le ha dicho a los expertos del reino que le digan el sueño la interpretación sí pues eso se puede inventar pero el sueño no lo que estás pidiendo rey es completamente injusto. Y entonces los magos astrólogos y adivinos dicen algo muy interesante en el versículo 11 porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con carne. Es decir los dioses saben cuál es el sueño pero ellos no moran con carne a ellos no les interesa revelar nada. Y nosotros pues no tenemos comunicación directa con los dioses cuán diferente era eran los dioses de los paganos que el dios del cielo los dioses paganos ocultaban mientras que el dios de la biblia revela. Hay un versículo de la biblia que tiene palabras muy afines a daniel 2 1 2 11 la palabra dioses cuya morada no es con la carne Juan 1 y el versículo 14 un texto muy bien conocido aquel verbo quien es dios llegó a ser carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Fíjense que los dioses de los magos no habitan con carne no habitan con los seres humanos pero el dios de la biblia dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria. En la biblia dios es un dios que revela dios no es un dios que oculta y luego entonces el rey enojado dice yo voy a mandar a matar a todos los magos los astrólogos y adivinos del reino porque son unos charlatanes. Noten el versículo 12 y el versículo 13 por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de babilonia y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos que quería Satanás Satanás quería la muerte de Daniel y sus compañeros por qué razón porque ya en el capítulo 1 habían demostrado que eran leales a dios en el asunto de la dieta. Y Satanás dice estos van a ser un problema aquí así que Satanás dice tú me dice más le dice a dios tú me desenmascaraste a los astrólogos y a los adivinos pues ahora yo voy a dar un edicto a través del rey para matar a estos muchachos que dieron buen testimonio en el rey. Así que los soldados del rey salen y buscan a los magos astrólogos y adivinos llegan a donde está Daniel y donde están sus amigos y Daniel dice y por qué tan apresurado este decreto del rey. Denme tiempo para que pueda consultar la boda la bola de cristal no 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 espera que llegue la noche para ver para ver si las estrellas revelan el sueño rey dame la palma de la mano te leo la palma de la mano para saber qué va a pasar no que hizo Daniel Daniel fue y oro. Noten Daniel 2 y el versículo 17 y 18 luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías Misael y a Sarías sus compañeros para que pidiesen misericordia del dios del cielo sobre este misterio a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Yo no sé si ustedes ven algo muy interesante aquí hay aquí en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Daniel hay un juego y hay un contrajuego. Dios sabe lo que el rey está pensando y Dios le da un sueño para revelarle lo que el rey quiere saber luego Dios le oculta el sueño para desenmascarar a los magos astrólogos y adivinos Satanás dice a tú me desenmascaras a mi gente pues entonces yo voy a orar para matar a esos muchachos con todos los magos de Babilonia. Y entonces Dios dice no no va a ser así porque ahora Daniel ha orado y yo le revelé a él el sueño y la interpretación para que el rey sepa que hay un dios que está en el cielo que revela misterios hay un juego y un contrajuego. Ahora lo interesante es y a mí me gusta ilustrarlo de esta manera yo no juego ajedrez hay alguien aquí que juega ajedrez aquí tenemos varios bien inteligentes yo tengo que jugar juegos donde todas las fichas se mueven hacia adelante hacia los lados no porque es muy confuso me gusta comparar lo que sucede en la historia con un juego de ajedrez. En un lado de la tabla está sentado Satanás y en el otro lado está sentado Dios y Dios le dice a Satanás mueve la ficha y Satanás mueve Dios dice ahora me toca a mí y mueve Dios los movimientos de las fichas son los movimientos históricos y Satanás dice que cosa si yo hubiera sabido que iba a jugar así pero luego entonces Satanás se las rebusca y mueve y dice ahora sí yo tengo Dios dice ahora me toca a mí entonces Dios juega los movimientos históricos son como un juego de ajedrez como le gustaría jugar un juego de ajedrez si ustedes supieran de antemano todas las jugadas que va a ser el jugador contrario. Habría alguna oportunidad de que uno perdiera si sabía todas las jugadas que va a ser el otro imposible Satanás en el juego de la historia que es un juego muy serio en realidad él tiene que adivinar lo que va a ser Dios pero Dios ya sabe el fin desde el principio Dios sabe desde un comienzo todas las jugadas que va a ser Satanás y por lo tanto Dios puede moldear y por lo tanto Dios puede moldear y guiar la historia al fin que él ha establecido y fíjense que interesante que en vez de los tres jóvenes y Daniel morir llegaron a ser gobernantes en el reino más poderoso de la historia le salió mal el tiro a Satanás dice en Daniel 2 48 y 49 entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel estaba en la corte del rey Satanás quería matarlos pero Dios a través de toda la trama los puso en posiciones de influencia en Babilonia y Daniel iba a ministrar allí por más de 70 años quien salió ganando quien es el que controla la historia quien dirige la historia quien es el que maneja todo Daniel 2 indica que Dios es el que tiene control de todos los eventos de la historia ahora si queremos llegar al sueño al sueño que tuvo el rey Nabucodonosor llega Daniel a donde está el rey después de orar y le dice rey ahora te puedo decir el sueño y la interpretación del sueño Daniel 2 y el versículo 31 dice Daniel al rey tú o rey veías y aquí una gran imagen una estatua esta imagen que era muy grande cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible es decir Daniel le dice al rey mira tú tuviste un sueño y en el sueño tuviste una gran imagen y ahora Nabucodonosor está diciendo ah sí sí este sí es capaz pero no es Daniel el que en realidad está revelando esto es Dios a través de Daniel porque imagínese el rey tiene que haber pensado cómo él sabe el sueño si yo estaba pensando el sueño cómo es que él sabe el sueño ya el rey empieza a discernir que el Dios de Daniel es superior al Dios y a la religión de él y claro con el transcurso del tiempo en el capítulo 3 va a aprender más del verdadero Dios y en el capítulo 4 finalmente se va a convertir a Dios vamos al versículo 32 antes de leer el versículo 32 quiero mencionarles un método de estudio de las profecías que es el método que usa la Biblia se conoce como historicismo pero yo prefiero llamarlo el método histórico de estudiar las profecías que es el método histórico nos va a guiar en todo nuestro estudio esta semana el método histórico es que las cadenas proféticas comienzan en el día cuando el profeta escribió ahí comienza la cadena de eventos luego viene una secuencia de eventos un evento tras otro culminando con el establecimiento del reino eterno de Cristo es decir con el método histórico uno sabe a dónde comienza la cadena de eventos proféticos y a dónde termina la cadena de eventos proféticos y todos los eventos que se encuentran entre el comienzo y el fin uno puede históricamente seguir la trayectoria de los eventos ese es el método histórico Daniel 2 es el ejemplo clásico aunque en Daniel 2 no están todos los detalles como mencioné al comienzo en capítulos sucesivos se va a añadir información para poner sobre el esqueleto de Daniel el capítulo 2 ahora fíjense la secuencia que tenemos en Daniel 2 y empezando en el versículo 32 dice Daniel al rey la cabeza de esta imagen era de oro fino así que la visión comienza con la cabeza la cabeza era de oro fino pero hay un segundo paso su pecho y sus brazos de plata su vientre y sus muslos de bronce sus piernas de hierro ¿cuántas etapas llevamos ya? la cabeza uno pecho y brazos dos muslos tres piernas de hierro cuatro y ahora viene el quinto paso dice sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido esa es la etapa número 5 en secuencia en cadena pero no termina allí el sueño porque sigue diciendo en el versículo 34 estaba mirando hasta que una piedra ese es el paso número 6 una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó pueden imaginarse esta piedra pegando en los pies desmenuza completamente la imagen sigue diciendo en versículo 35 entonces fueron desmenuzados también el hierro el barro cocido el bronce la plata y el oro y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó al viento sin que de ellos quedara rastro alguno más la piedra que hirió a la imagen fue hecha ahora viene la etapa número 7 fue hecha un qué un gran monte que llenó toda la tierra la piedra se convirtió en una montaña siguieron la secuencia facilito cabeza de oro pecho y brazos de plata vientre de bronce piernas de hierro pies de hierro mezclado con barro luego la piedra pega en los pies desmenuza y destruye todos todos los metales y luego la piedra se convierte en una montaña que cubre toda la tierra nos hemos movido vamos a ver desde el tiempo de daniel hasta el momento cuando cristo establezca su reino eterno en cadena sin paréntesis y sin interrupción es decir no es que viene la cabeza de oro y luego pasan cuatrocientos años y entonces el reino de plata no los eventos ocurren uno tras otro en sucesión sin paréntesis sin interrupción en la secuencia ese es un detalle muy importante ahora daniel no solamente le relató al rey el sueño sino que también le dio al rey la interpretación o le explicó el significado del sueño esa explicación se encuentra en el versículo treinta y siete comenzando en el versículo treinta y siete ahora aquí en estos versículos tenemos un mensaje muy importante nuevamente demuestra quien está en control de la historia hermanos y hermanas todos los capítulos de daniel tienen un tema central y ese tema central es que dios está en control no satanás dios está en control en el capítulo uno dios está en control aunque daniel y sus amigos van a babilonia dice dios los entregó en manos del rey es decir fueron a babilonia cautivos porque dios lo determinó así en el capítulo dos vamos a ver por qué nabucodonos era rey porque dios lo puso en el trono en el capítulo tres cuando el rey quiere incinerar a los tres jóvenes jesús mismo entra al horno y lo salva en el capítulo cinco el rey belsasar está teniendo su banquete dios escribe la pene menete que luparsin el reino es quitado de ti y dado a los medos y persas dios el que lo está haciendo en el capítulo seis daniel está en el foso de los leones el rey indudablemente está triste porque quería mucho a daniel y entonces entra el ángel del señor en el foso de los leones y salva daniel en el capítulo siete hay un cuerno pequeño que hace lo que quiere persigue a los santos habla blasfemias contra el altísimo pero se sienta el juicio y le ha quitado su dominio y su poder quien está en control solamente he cubierto los primeros siete capítulos pero todos los demás capítulos indican de que dios está en control de la historia dios pone reyes y dios quita reyes dios da sabiduría a los sabios dios cambia los tiempos ahora fíjense lo que dice daniel dos treinta y siete tú o rey eres rey de reyes porque era rey de reyes en abogonosor porque el dios del cielo te ha dado reino poder fuerza y majestad y donde quiera que habitan hijos de hombres bestias del campo y aves del cielo él los ha entregado en tu mano y él te ha dado dominio sobre todo tú eres aquella cabeza de oro porque estaba abogonosor en el trono porque dios le entregó el trono dios también puede quitar el trono le quitó el trono a abogonosor en el capítulo 4 que es la clase de escuela sabática que viene creo que el próximo sábado si lo bajó del trono y fíjense que interesante siete años abogonosor le fue quitado el trono yo estoy seguro que había rivales que estaban con ganas de quitarle el trono pero por siete años dios le preservó el trono y al final de los siete años lo volvió a poner en el trono dios está en control así que que representa la cabeza de oro representa dice tú eres la cabeza de oro pero obviamente abogonosor gobernaba sobre un reino el reino de babilonia y sabemos que es un reino porque el siguiente versículo dice después de ti se levantará otro reino así que abogonosor tiene que haber gobernado sobre un reino porque el siguiente reino dice otro reino se levanta así que donde comienza la cadena profética la cadena profética comienza con babilonia en los días en que vivía daniel tenemos el punto de comienzo de la cadena profética pero luego sigue el versículo 38 y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo se han dado cuenta de la secuencia de los metales el metal más precioso está en la cabeza pero a medida que uno se mueve en el curso de la historia los materiales se van degenerando perdiendo valor y así es la historia en el curso en el curso de la historia las naciones van perdiendo su valor moral así que dice después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo cuál reino fue ese que se levantó después de babilonia ni siquiera hay que ir a los libros de historia no hay que ir a los libros de historia porque en Daniel 5 habla de la escritura en la pared a donde dice el reino es quitado de ti y dado a los medos y persas así que sabemos que el siguiente reino es el reino de los medos y persas el mismo libro de Daniel lo dice así que el segundo reino es el reino de los medos persas y luego dice un tercer reino de bronce el cual dominará sobre la tierra cuál fue el tercer reino que vino después de medos persia fue el reino griego ni siquiera hay que ir a la historia para saber eso vamos a ver en Daniel 8 que en Daniel 8 se menciona a Grecia por nombre como el siguiente reino es decir el mismo libro de Daniel nos dice que la cabeza de oro representa Babilonia el pecho y los brazos de plata representan a Medo Persia el vientre representa Grecia no hay que ir ni siquiera a los libros de historia el libro de Daniel identifica los primeros tres reinos y claro identifica también el cuarto reino porque sabemos después del reino griego cuál fue el reino Roma ven la importancia de lo que se llama el método histórico ahora nota lo que dice el versículo 40 versículo 40 y el cuarto reino será fuerte como hierro muy interesante a Roma se le llamaba la monarquía la monarquía de hierro y sus armas las armas de sus de sus legiones eran armas de hierro y Roma pisoteaba y acababa con todo lo que encontraba las legiones y por eso dice el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas desmenuzará y quebrantará todo el cuarto imperio el imperio romano el imperio que gobernaba cuando el señor jesucristo estuvo aquí en la tierra ustedes saben que era Roma después de Grecia así que nos hemos movido desde Babilonia a Medo Persia a Grecia al imperio romano pero la cadena profética no termina allí necesitamos leer ahora el versículo 41 el versículo 41 dice allí en el versículo 41 y lo que viste de los pies y los dedos cuántos dedos tienen dos pies normales y eso lo digo porque una vez una vez yo pregunté y alguien dice bueno depende por eso de ahora en adelante siempre digo cuántos dedos tienen dos pies normales tienen 10 así que dice y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido un reino que se compone de dos partes más habrá en él algo de la fuerza del hierro así como viste hierro mezclado con barro cocido es decir ahora llegamos a los pies y en los pies hay una mezcla de hierro y barro ahora vamos a examinar eso porque hay algo que yo creo que ni siquiera como adventista nosotros hemos visto plenamente generalmente decimos que esto significa las naciones de Europa que las naciones que fueron formadas por las invasiones de las tribus bárbaras que no se iban a unir etcétera ahora no estoy en contra de esa interpretación pero hay algo más hay algo que sucedió entre esas naciones que se formaron como resultado de la invasión de las tribus bárbaras hay algo más profundo y lo vamos a ver en unos momentos pero vamos a ver vamos a examinar esto un poco más yo pregunto el hierro ya existía antes que estuvieran los pies si o no si entonces yo pregunto el hierro en los pies viene después que el hierro en las piernas si porque llevamos una secuencia verdad cabeza pecho y brazos vientre piernas y pies los pies lo que representan los pies viene después de las piernas yo pregunto entonces en cierto sentido Roma continúa en los pies si o no Roma continúa en los pies porque el hierro de las piernas está también donde está también en los pies es decir en la etapa de los pies va a continuar Roma pero va a ser una Roma distinta o diferente ahora en los pies hay hierro que ya existía pero que se le añade al hierro se le añade al hierro el barro no cualquier barro no el barro con el cual nos embarramos los pies no es un tipo especial de barro que clase de barro barro dice el versículo 41 barro cocido de que de alfarero barro cocido de alfarero eso es importante ahora yo pregunto en Daniel 2 estamos tratando con símbolos el oro es un símbolo si o no la plata es un símbolo el bronce es un símbolo el hierro es un símbolo la piedra es un símbolo la montaña es un símbolo el barro de alfarero también debe ser un símbolo si señor porque todo lo que está en el capítulo es simbólico así que el barro de alfarero debe simbolizar algo debe representar algo sabemos que el hierro en los pies representa el poder político de Roma es decir Roma política va a continuar pero en un estado dividido pero que significa el barro que se le añade al hierro bueno tenemos que dejar que la Biblia se explique a sí misma tenemos que ir a otros textos a donde se menciona barro de alfarero vamos a Jeremías 18 y el versículo 1 al 6 Jeremías 18 y el versículo 1 al 6 Jeremías vivió poco antes que Daniel y sus compañeros fueran llevados a Babilonia y vamos a ver que representa el barro de alfarero dice en el versículo 1 palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo levántate y vete a la casa del alfarero palabra clave y allí te haré oír mis palabras y descendí a la casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro ahí hay otra otra palabra clave barro de alfarero y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo que otra vasija según le pareció mejor hacerla ahora paremos un momentico allí que está diciendo Jeremías que está diciéndole Dios a Jeremías Jeremías escribió inmediatamente antes del cautiverio babilónico en realidad Jeremías vivió alrededor del año 621 antes de Cristo y para ese tiempo aunque hubo una reforma de Josías entre Israel ya era demasiado tarde Israel iba a ir al cautiverio en Babilonia así que lo que quiere decir esto por la vasija de barro que se arruinó en la mano del alfarero pero Dios lo hizo otra vasija significa que el pueblo de Israel iba a ir cautivo a Babilonia pero después del cautiverio Dios iba a restaurar a su pueblo iba a restaurar a Israel en su tierra su templo etcétera yo pregunto fue eso exactamente lo que ocurrió como no ahora esto no es especulación porque aquí mismo Jeremías da la explicación dice en el versículo 6 de Jeremías 18 no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel que representa el barro de alfarero la casa de Israel la iglesia de Dios del Antiguo Testamento el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento así que dice no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel dice Jehová he aquí que como el barro en la mano del alfarero así sois vosotros en mi mano o casa de Israel que representa entonces el barro del alfarero representa al pueblo de Dios representa la iglesia en el Antiguo Testamento era Israel en el Nuevo Testamento es la iglesia cristiana que continúa el legado del Israel antiguo es decir aquí captamos que el barro de alfarero representa a la iglesia o representa al pueblo de Dios miremos otra forma de captar esto vamos a Génesis 2 y el versículo 7 Génesis 2 y el versículo 7 generalmente usamos este versículo para hablar del estado de los muertos pero hay una dimensión espiritual aquí también además de literal Génesis 2 y el versículo 7 un texto muy bien conocido dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra que aspecto del hombre está compuesto de polvo el cuerpo verdad que si el cuerpo está compuesto de polvo así que podemos imaginarnos Dios crea con sus propias manos el cuerpo de Adán con todos sus sistemas con todos sus órganos etcétera pero el cuerpo estaba inerte el cuerpo estaba sin vida no podemos decir que el cuerpo estaba muerto porque no había muerte el cuerpo estaba inerte estaba sin vida que le faltaba le faltaba la capacidad de respirar y entonces sigue diciendo el texto sigue diciendo aquí el texto y sopló en su nariz que cosa aliento de vida y fue el hombre un ser viviente ahora cuando el espíritu se une al cuerpo de polvo que sucede todos los sistemas empiezan a funcionar y todos los órganos empiezan a cumplir su función porque ahora hay un cuerpo vivo porque el cuerpo tiene el espíritu eso es físicamente porque el texto está hablando de la creación física Dios formó al hombre y de que lo formó del cuerpo está formado de que del polvo de la tierra cuántos de ustedes han tratado de formar algo con polvo en realidad no fue polvo fue polvo mojado o barro de alfarero que Dios usó y ustedes dicen dónde está eso en la Biblia en Isaías 64 8 dice ahora pues Jehová tú eres nuestro padre nosotros barro y tú el que nos formaste como el alfarero así que obra de tus manos somos todos nosotros así que cuando dice que Dios usó polvo quiere decir polvo mojado o barro de alfarero así que el cuerpo está formado de que de barro de alfarero y luego para que el cuerpo funcione se le da al cuerpo el espíritu y ahora todos los miembros del cuerpo comienzan a funcionar y a cumplir su función ahora apliquemos esto espiritualmente yo pregunto espiritualmente Jesús tiene un cuerpo cuál es el cuerpo de Cristo espiritualmente el cuerpo de Cristo es la iglesia nota lo que dice Colosenses 1 y el versículo 18 Colosenses 1 y el versículo 18 hablando de Jesús dice y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia así que cuál es el cuerpo de Cristo espiritualmente hablando en la iglesia que necesita la iglesia para que todos sus miembros puedan funcionar necesita el espíritu ya no estamos estamos hablando de la respiración literal estamos haciendo la aplicación espiritual lo que el cuerpo de Cristo necesita para poder funcionar todos sus miembros en armonía es que cosa el espíritu que ocurrió en el día del pentecostés oh en el día del pentecostés fueron todos que llenos del espíritu santo y entonces yo pregunto comenzaron todos los miembros a cumplir su función si esto no lo inventé yo esto está en el nuevo testamento el apóstol Pablo en realidad habla de esto no está en 1 Corintios 12 12 y 13 1 Corintios 12 y el versículo 12 y 13 aquí el apóstol Pablo dice porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu espiritualmente hablando la iglesia está compuesta de polvo espiritualmente hablando de barro de alfarero Dios Cristo formó su iglesia como creó el cuerpo de Adán en el día del pentecostés le dio a ese cuerpo el aliento de vida o el espíritu santo y ahora la iglesia comenzó a fusionar unida todos los miembros cumpliendo su distintiva función entonces me pregunto que representa el barro de alfarero representa la iglesia hay un texto más que quiero que notemos recuerden ese pasaje en Ezequiel 37 del valle de los huesos secos todos esos cuerpos tirados en el valle y todos muertos y luego que sucede todas las partes del cuerpo se que se unen y entonces se paran y los cuerpos comienzan a funcionar que representa eso no tenemos que adivinar porque en Ezequiel 37 y el versículo 10 y 11 nos dice que representa el valle de todos esos cuerpos muertos a quienes le entra el espíritu ahí nos explica que es dice allí en Ezequiel 37 10 y 11 y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos en los cuerpos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo y ahora viene la explicación de lo que significa me dijo luego hijo de hombre estos huesos son la casa de Israel que representan todos esos huesos y esos cuerpos muertos en el valle la casa de Israel y que es necesario para que puedan resucitar y funcionar el espíritu así que dice aquí ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos pero Dios dice yo los voy a volver a levantar yo los voy a recrear de nuevo entonces que quiere decir Daniel 2 cuando dice que en los pies hay hierro mezclado con barro significa que va a haber una unión entre que una unión entre el poder civil de Roma y la iglesia ahora yo pregunto el hierro es bueno el hierro es bueno si o no el hierro es muy útil si es bueno el barro de alfarero es útil y bueno si donde surge el problema cuando lo mezclan yo pregunto el poder civil es bueno como poder civil si la iglesia es buena como iglesia si donde surge el problema el problema es cuando la iglesia y el poder civil se unen porque se debilitan los dos es decir la mezcla de hierro barro en los pies está diciendo que en esta etapa iba a haber una unión de que una unión de la iglesia con el estado una nueva Roma amalgamada que unía la iglesia con el poder civil ahora quiero que notemos otro ejemplo que da la biblia de esto en apocalipsis 17 se menciona una ramera que está sentada sobre muchedumbres naciones lenguas y pueblos controla todos los eventos históricos Dios le permite hasta cierto punto esta mujer es ramera yo pregunto que representa la profecía una mujer simbólicamente la iglesia una mujer pura como la de apocalipsis 12 representa una iglesia pura pero una mujer ramera representa una iglesia que sea prostituido y como es que la iglesia sea prostituido quien debe ser el único esposo de la iglesia Cristo pero que sucede cuando la iglesia se une con los poderes civiles en vez de unirse con Cristo eso es adulterio vamos a leer apocalipsis 17 1 y 2 ya no se habla de unir hierro y barro se usa otro simbolismo ahora es la ramera que es la iglesia uniéndose con los reyes de la tierra que representa sería representado por por el hierro dice en apocalipsis 17 1 y 2 vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas ahora como se convirtió en ramera debía estar solo casada con Cristo verdad la iglesia no debe estar metida en política no debe estar metida en esas cosas estamos para predicar el evangelio ahora como se convirtió en ramera el versículo 12 con la cual han fornicado los reyes de la tierra como se tornó esta iglesia fornicaria porque tuvo relaciones con que con los poderes civiles de la tierra es decir en la etapa de los pies iba a haber una unión de la iglesia con el poder civil ahora cuando lleguemos a Daniel 7 vamos a ampliar muchísimo esto muchísimo más porque cada capítulo de Daniel le agrega detalles a este capítulo fundamental que es el capítulo 2 ahora quiero leerles una cita del espíritu profecía lo que yo he presentado no es idea mía la biblia presenta esto como vimos en jeremías 18 el asunto de la creación el del cuerpo con el espíritu es aquí el 37 es decir tiene base bíblica pero el espíritu profecía lo confirma dice en el comentario bíblico adventista tomo 7a página 178 el tomo 7a tiene la compilación de todas las citas de la hermana en todos los nueve tomos del comentario bíblico ella dice lo siguiente hemos llegado a un tiempo cuando la obra sagrada de Dios está representada por los pies de la imagen en los cuales el hierro estaba mezclado con el barro cenagoso dice ella hemos llegado a ese tiempo a los pies de hierro con barro y luego escribió lo siguiente la mezcla de los asuntos de la iglesia con las del estado se representa con el hierro y el barro que es lo que representa el hierro y el barro la mezcla de los asuntos de la iglesia con las del estado sigue escribiendo esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias porque cuando la iglesia fornica con el poder civil el poder civil le exige a la iglesia ciertas cosas ustedes lo saben cuando la iglesia pide ayuda del poder civil el poder civil dice me debes es así o no es así claro que sí sigue escribiendo la mezcla de los asuntos de la iglesia con las del estado se representa con el hierro y el barro esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias esta aceptación en la iglesia del poder del estado traerá malos resultados los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado que es lo que han hecho los poderes civiles dice han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado pero llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado su ley y sus malas obras recaerán sobre ellos mismos en la etapa de los pies entonces iba a ver iba a continuar el poder civil romano pero se le iba a añadir otro elemento el poder religioso unido con el poder civil en el capítulo siete se va a ampliar este punto mucho más donde habla de un cuerno pequeño pero gracias a Dios que el sueño no termina allí Dios tendrá la última palabra nota lo que dice Daniel en el capítulo dos y el versículo treinta y cuatro y el versículo treinta y cinco estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano ese detalle es importante no con mano qué significa esa expresión mirando hasta una piedra fue cortada no con mano y la Biblia dice que fue cortada de un monte fue cortada de un monte sin mano ya vamos a ver qué significa eso e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó entonces fueron desmenuzados también el hierro el barro cocido el bronce la plata y el oro y fueron como tamo de las eras del verano y se lo llevó el viento sin que de ella ellos quedara rastro alguno más la piedra que hirió la imagen fue hecho un gran monte y llenó toda la tierra qué representa ese monte que llena toda la tierra pues en la explicación en el versículo cuarenta y cuatro está la explicación de lo que significa el monte dice en el versículo cuarenta y cuatro en los días de estos reyes es decir de los pies de los diez dedos hierro mezclado con barro en los días de estos reyes el dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado otro pueblo desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá para siempre qué representa la piedra cortada no con mano y cuál es el monte de donde es cortada la piedra analicemos primero la expresión no con mano escuchen hermanos y hermanas los problemas que tiene este mundo no los arregla nadie en esta tierra la historia se está degenerando y el mundo se está desmoronando los políticos se reúnen hacen planes pero ellos no tienen solución para los graves problemas que existen en el mundo problemas económicos problemas de criminalidad problemas de estilo de vida problemas de mucha índole están buscando soluciones pero no las pueden solucionar demasiado complejo todo se está degenerando entonces surge la pregunta los seres humanos son los que van a traer un reino de paz y de gozo donde todo va a funcionar perfectamente eso es lo que enseña el Papa Francisco él dice el genio humano la inteligencia humana podrá resolver todos los problemas del cambio climático el problema de la pobreza el problema de los problemas económicos de las naciones el genio la inteligencia humana bien aplicada con tratados internacionales eso va a resolver todos los problemas del mundo y entonces se va a establecer el reino de Cristo aquí la Biblia lo enseña eso la Biblia enseña que el reino va a ser establecido no desde adentro del mundo sino por una intervención desde afuera que significa no con manos vamos a Hebreos 9 11 buscamos en otras partes de la Biblia que usan una expresión similar la Biblia se explica a sí misma es un principio de interpretación atentista y es que cuando conseguimos una parte de la Biblia a donde no se explica el símbolo vamos a otras partes de la Biblia donde si se explica el símbolo la Biblia su propio intérprete yo pregunto quien fue el que inspiró toda la Biblia de comienzo a fin el Espíritu Santo yo pregunto entonces el Espíritu Santo colocó todo lo necesario en la Biblia para interpretar todo texto de la Biblia sí el Espíritu Santo sabía que había que colocar en la Biblia para entender cada parte de la Biblia la Biblia su propia intérprete comparando un texto con otro texto así que Hebreos 9 11 nos va a ayudar a entender que significa no con mano dice allí hablando del santuario yo pregunto quien construyó el santuario en el desierto Moisés quien construyó el santuario celestial fue alguna mano humana que construyó el santuario celestial no 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 noten Hebreos 9 11 pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el por el más amplio y más perfecto tabernáculo cuál es el más amplio y más perfecto los tabernáculos el que está donde en el cielo y qué clase de tabernáculo es ese dice no hecho de manos es decir no de esta creación no hecha de manos significa que no es algo hecho por el hombre sino por Dios mismo yo pregunto quién le dio el cuerpo glorificado a Jesús cuando resucitó de los muertos su padre le dio su cuerpo glorificado noten Marcos 14 y el versículo 58 Marcos 14 y el versículo 58 dice estos son los enemigos de Jesús cuando lo están acusando nosotros le hemos oído decir yo derivaré este templo hecho a mano yo pregunto al Señor Jesucristo nació de una madre nació con carne humana si o no si vino por proceso de procreación fue implantado si en el vientre de María pero nació con un cuerpo mortal si o no su cuerpo era mortal su cuerpo era débil si su cuerpo era débil se cansaba Jesús se cansó tanto una vez que estaba durmiendo una tormenta como la que hubo aquí en Barcelona y Jesús tranquilo durmiendo imagínese cómo estaría de agotado Jesús tremendo es decir el cuerpo con el que nació Jesús era un cuerpo mortal porque murió era un cuerpo débil no tenía la fuerza de la raza original pero con qué clase de cuerpo resucitó Jesús con un cuerpo que heredó de María no porque sigue diciendo nosotros le hemos oído decir yo derribaré este templo hecho a mano que está hablando de su cuerpo que recibió a través de María y en tres días edificaré otro hecho sin mano qué significa hecho sin mano significa por un milagro de quién por un milagro de Dios cuerpo incorruptible e inmortal así que qué significa eso en Daniel 2 45 cuando dice un monte donde hay una piedra cortada no con mano significa que el clímax de Daniel el capítulo 2 no es los seres humanos por medio de su inteligencia y su genio y su sabiduría van a resolver todos los problemas de la enfermedad de la pobreza el cambio climático y entonces va a haber una sociedad ideal aquí en la tierra no la historia va a terminar por una intervención directa milagrosa sobrenatural en la segunda venida de Cristo Jesús a este planeta para entonces establecer un reino que nunca se corromperá quién representa la piedra a Jesús de qué monte es cortada la piedra primero Pedro 2 6 dice por lo cual también contiene la escritura he aquí pongo en Sion era monte en Sion la piedra principal del ángulo escogida preciosa el que creyera en él no será avergonzado cómo va a terminar la historia va a terminar la historia de una forma sobrenatural milagrosa con la intervención de Cristo Jesús en este mundo para establecer su reino eterno ahora haciendo una última aplicación le quedó claro lo que estudiamos ven el método histórico yo pregunto se ha cumplido todo al pie de la letra cómo sabía cómo sabía Daniel en el año 605 antes de Cristo cuando fue este evento 605 604 cómo sabía él que después de Babilonia iba a haber un Medo Persia iba a haber un Grecia iba a haber un Imperio Romano luego el Imperio Romano se iba a dividir y se iba a unir la iglesia con el poder civil cómo sabía Daniel todo eso se las adivinó sólo un Dios que conoce el futuro puede revelar esto notan lo que dice Mateo 21 44 Mateo 21 y el versículo 44 esta es la aplicación personal e individual de lo que hace la piedra con la imagen dice allí en Mateo 21 44 está hablando Jesús de sí mismo y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado es decir cuando tú caes sobre Cristo tu yo tu egoísmo se quiebra se rompe pero qué sucede si nosotros no caemos sobre la piedra sigue diciendo el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará es decir nosotros podemos escoger o caer sobre la piedra para que la piedra quiebre nuestro egoísmo para que la piedra quiebre nuestra pecaminosidad pero si no sucede así entonces cuando Cristo venga la piedra caerá sobre nosotros como dice en Apocalipsis 6 los impíos van a clamar que las piedras caigan sobre ellos para esconderlos del rostro del Señor Jesucristo otra ilustración que usa la Biblia es lo que dijo Juan el Bautista Juan el Bautista dijo que el Mesías iba a venir y él iba a purificar con fuego pero luego dijo el que no es purificado con el fuego el fuego finalmente lo consumirá cuando Jesús venga es decir esta historia no solo tiene que ver con grandes imperios sino que tiene también una aplicación personal de cada individuo dentro de esos imperios dentro de esas naciones Dios nos llama a caer sobre la piedra como sucedió con el rey Nabucodonosor Nabucodonosor era un hombre orgulloso altanero jactancioso mucho peor que Donald Trump pero si hubo esperanza para Nabucodonosor hay para Trump también pero que clase de hombre llegó a ser Nabucodonosor cuando cayó sobre la roca dócil manso humilde respetuoso de los derechos de sus ciudadanos pasó durante los últimos siete años de su vida tuvo una transformación radical y cuando Cristo venga él no va a ser uno de los que va a decir caigan las rocas sobre mí sino que va a decir aquí este es mi Dios le he esperado y él me salvará o hermanos y hermanas el mundo está en proceso de desintegración pero Cristo viene pronto consagremos nuestras vidas a él entregamos nos cuerpo alma y espíritu a él para que cuando él venga podamos recibirlo con brazos abiertos y llegar a ser miembros de su reino por los siglos de la eternidad oremos Padre celestial gracias te damos por esta maravillosa profecía que nos inspira seguridad de que tú estás en control de la historia si todo se ha cumplido al pie de la letra el último evento también se va a cumplir y como es el evento último y la mayoría de esta de esta profecía se ha cumplido ya creemos que el cumplimiento final ocurrirá muy pronto ayúdanos Señor a estar listos a echar a un lado todo estorbo todo obstáculo que impide nuestra relación con Jesús nos consagramos a ti te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador amén amén